Hola amigos, ¿cómo se encuentra? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Les hablaré de un tema muy importante hoy, la diferencia entre el perdón 601 y el perdón 601A. Muchos clientes nos preguntan la diferencia entre cada uno de estos perdones. Existen varios tipos de perdones, pero cada uno tiene su propósito específico. Ya regresamos en unos pocos segundos con esta importante información. ¡Gracias! Por ejemplo, que nos sigan a través de nuestro Instagram, de nuestro Facebook y allí podrán encontrar también material importante de contenido para ti. Pero hoy vamos a hablar de la importancia de la diferenciación entre el perdón 601 y el perdón 601A. Estos dos perdones tienen diferencias en su aplicación y las personas deben usarlo de acuerdo a las características de cada caso en específico. Siempre cuando un cliente me solicita una consulta, le expreso que su caso es diferente al de cualquier otra persona que de pronto haya tenido un caso similar. Porque cada caso tiene su particularidad, tiene sus características propias y por consiguiente ustedes no pueden compararse con ese otro caso. Así que precisamente vamos a hablar lo referente a los perdones, lo referente a la diferencia, como les decía anteriormente, del perdón 601 y el perdón 601A. La primera pregunta que encontramos es qué tipo de alivio es que se solicita con cada uno de estos dos perdones. Por ejemplo, el 601 se puede utilizar con casos, por ejemplo, donde la persona está en un proceso consular y también casos de ajuste de estatus. Es decir, no solamente para que la persona tenga un alivio en el exterior, es decir, en un embajado o en un consulado, sino que también la persona puede estar aquí en los Estados Unidos. Pero qué sucede con el I-601A? Este perdón solamente sirve siempre y cuando la persona esté realizando o pueda tener la posibilidad de un trámite consular. Es decir, la persona tiene que estar aquí en los Estados Unidos antes de solicitar el I-601A como un perdón provisional para poder ir a realizar el trámite consular correspondiente. Vamos para la segunda pregunta. Es para casos de trámite consular, por ejemplo, el solicitante ya se fue de los Estados Unidos o completó su entrevista consular. Una pregunta muy importante para establecer esta diferencia en el I-601. Entonces decimos si es así, es decir, si ya la persona se marchó de los Estados Unidos, entonces puede solicitar el perdón 601. Y si la respuesta es que no, el solicitante también puede solicitar ese perdón 601, porque como vamos a ver más adelante, el perdón 601 sirve para perdonar varias inadmisabilidades. Pero vemos que el I-601A pues obviamente sirve solamente para casos básicamente donde puede solicitar solamente esa presencia, ese perdón de esa presencia ilegal, ilegal. Como vemos entonces, el solicitante no puede solicitar la exención o el perdón I-601A si la persona ya se fue de los Estados Unidos. Entonces vamos para la siguiente pregunta. El solicitante está sujeto o parece que está sujeto a múltiples motivos de inadmisibilidad. Esto es muy importante también, puesto que cuando como abogado tengo que analizar todos esos motivos de inadmisibilidad que puede tener la persona. No es solamente llenar una forma, no es solamente enviar un perdón por enviarlo, no. También hay que detallar con mucha profundidad cada una de las características de esta persona en específico. Cuando ingresó a los Estados Unidos, ha violado otro tipo de leyes, no solamente federales, sino también estatales. Esto es muy importante. Entonces la respuesta es que en caso de ser afirmativo esto, es decir, que haya violación de otro tipo de, vamos a decir, de leyes o de normatividades, es decir, existen más inadmisibilidades. En el caso del perdón I-601 se puede utilizar para que haya un perdón de estas múltiples inadmisibilidades. Es decir, el I-601 abarca mucho más posibilidades de inadmisibilidades. Mientras que, si hablamos del I-601, solamente sirve para perdonar la presencia ilegal, como les he expresado anteriormente. Es decir, que si existen múltiples inadmisibilidades, es decir, no solamente de presencia ilegal, sino también de violación de la ley criminal u otros tipos de leyes, entonces no puede solamente ser el I-601A. Tendría que existir otro tipo de perdón. Ahora vamos para la siguiente pregunta. ¿Para qué tipo de inadmisibilidad podría el solicitante necesitar un perdón? Otra pregunta importantísima. Normalmente puede usarse el perdón I-601 para las siguientes causales de inadmisibilidad. Por ejemplo, motivos relacionados con la salud, cuando usted es inadmisible por algún tipo de enfermedad que sea contagiosa. También para el caso de personas que hayan violado la ley criminal, por ejemplo, abuso sexual, violaciones, fraude, como lo vemos en este ejemplo, ciertos motivos penales o también fraudes o tergiversaciones de inmigración. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta en qué momento ustedes pudieron haber mentido falsificando un pasaporte, falsificando una licencia de conducción, falsificando cualquier tipo de documento público. Esto es muy importante porque tiene que saber si existen otras inadmisibilidades. Y también otras prohibiciones de presencia ilegal de los 3 y los 10 años. Como pueden ver, este I-601A es mucho más amplio, abarca más, pero no todas las personas pueden usarlo. Para eso su abogado tiene que mirar las características propias de su caso y el abogado, pues nosotros miramos exactamente cuál es el tipo de perdón que exactamente usted debe usar de los dos. Pero en el caso de los I-601A, solo perdona, volvemos a hacer hincapié en ello, las prohibiciones de presencia ilegal de 3 o 10 años. Vamos para una siguiente pregunta. ¿Está el solicitante en proceso de deportación? Es decir, en ese proceso ya que se denomina proceso defensivo, por ejemplo, cuando estoy frente a un juez de inmigración. Si lo es así, entonces el I-601 no es necesario, es decir, cerrar administrativamente ese procedimiento de deportación o removal proceeding. Es decir, allí mismo se puede realizar el I-601A, pero en cambio el I-601A, en ese caso, tengo que solicitar que se cierre administrativamente para que el USCIS, quien tiene la jurisdicción, pueda hacer o pueda llevar a cabo este tipo de perdón. Hoy en día, cerrar administrativamente a través del juez es muy difícil, así que por eso tienen que asesorarse de su abogado. Ahora vamos para una siguiente pregunta. ¿Qué sucede si me niegan ese perdón I-601, por ejemplo? Pues puedo volver a presentar el I-601, puedo volver a apelar o hacer una moción de reapertura. También en casos de procesamiento consular, esto será pues básicamente desde fuera de los Estados Unidos. Entonces, es muy flexible como vemos este I-601, mientras que el I-601A no tiene ningún tipo de apelación. La única solución es que usted vuelva a presentar este perdón I-601A, en el cual puede usted tener incluso el riesgo de que una vez presente este perdón, pueda recibir una NTA o Notice to Appear. Este video lo tenemos aquí en nuestro canal. Ustedes pueden mirar qué significa el NTA. Así que entonces vamos para una última y pues importantísima pregunta. ¿Qué sucede si identifican otros motivos de inadmisibilidad después de la aprobación del perdón específico? En el caso del I-601, pues se puede presentar el I-601 por otros motivos, si se pueden pues perdonar esos motivos. Es decir, como hablamos anteriormente, el I-601 no solamente perdona esa presencia ilegal, sino también perdona, por ejemplo, crímenes que usted de pronto haya cometido, algún tipo de violación de la ley penal, como les he expresado, ley civil también, porque de pronto usted ayudó en algún momento a una persona ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, porque de pronto usted tuvo algún tipo de inadmisibilidad que no es ciertamente la prohibición de presencia ilegal de 3 o 10 años. Entonces es muy importante que usted pues acuda a su abogado para que determine exactamente cuáles son esas inadmisibilidades. Y en cuanto al I-601A, si se encuentran otro tipo de inadmisibilidades, pues por supuesto este I-601A será revocado. Esto sucede en muchas ocasiones cuando a pesar de que usted haya obtenido la aprobación del I-601A, cuando usted vaya a hacer la entrevista consular, entonces el cónsul encuentra otras inadmisibilidades, por lo tanto puede revocar su perdón. Así que, bueno, muchas gracias. Este video estuvo importantísimo porque hablamos de las inadmisibilidades, de los perdones que pueden existir en relación con el I-601 y el I-601A. Muy importante que ustedes siempre se asesoren jurídicamente del profesional del abogado para que ustedes no cometan errores y de pronto pueden ser hasta deportados en algún momento dado. Bueno, les habló su abogado de inmigración, Luis Victoria, aquí desde los Estados Unidos de América. No se olviden de darle like a este video porque es de importancia para ti, es de un contenido muy, muy esencial para que puedan lograr este tan anhelado sueño americano. No se olviden de visitar nuestros otros medios, por ejemplo, como Instagram, como Facebook. Aquí abajo les dejamos los links respectivos. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!